Estamos viviendo un momento único en la ficción Las series que más me han impactado, me han gustado en los últimos tiempos pues Juego de Tronos El ala oeste de la Casa Blanca This Is Us, que es una serie sobre la familia conmovedora que se te agarra al pecho y que no puedes parar de llorar desde el arranque Fargo Fargo Soy un militante de Fargo Oh, qué día Si eso fuera yo, me hubiera matado a ese hombre Big Bang Theory Yo fui de los que consumí perdidos Ahora estoy enganchadísima a Baron Noir, que me parece que es un buen retrato de la política baja, media y alta Stranger Things, y nos ocurre lo mismo Llegas a sentir una adicción por esos niños de Stranger Things que a veces resulta un poco enfermizo Big Little Lights También estaría en mi pequeño podio de mis series favoritas Lo Soprano, que marcó para mí toda una época Mujeres Desesperadas Es más ligera, pero muy divertida The Good Fight, The Good Wife en su día The Good Wife Llegué a pensar que cualquier día sonaría el timbre y sería la propia Alicia Floric que entraría a mi casa Aquí hemos tenido buenas series, tenemos buenas series en España Mira lo que has hecho de Berto El fin de la comedia, una serie creada por Raúl Navarro, Miguel Esteban y Ignatius Farrae Donde Ignatius Farrae también hace de sí mismo y cuenta su vida Por cierto, que fue El fin de la comedia nominada al Emmy, ni más ni menos La Casa de Papel La Casa de Papel, por supuesto Me ha fascinado, me parece un ejemplo de originalidad, de personajes ricos Es muy difícil una serie que convierta unos personajes que en el fondo son unos auténticos ladrones Como todos somos conscientes, en personajes tan atractivos Donde dices, bueno, es que la gente les va a querer por cómo son, por cómo lo hacen Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo Empieza el matriarcado Ejemplo que fue de Jorge Sarr, la serie de Alicturueva Ahora también he visto La Veneno, que me encanta porque los Javis me parecen muy valientes Y creo que es una buena apuesta también ¡Cristina, La Veneno! Que soy transextua, soy transextua, prostituta también Son mujeres para las que el mundo es peligroso Son cheviés, que desde luego están a la altura, que tienen una calidad brutal Y sobre todo con un guión muy potente, muy interesantes Y creo que de aquí a cinco años mi aflicción se la agota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!